Pamela Franco arremete contra Cristian Domínguez y Carla Tarazona tras coqueteos Pamela Franco se encuentra ahora en una etapa diferente de su vida tras terminar su relación con Cristian Domínguez tras varios ampays y no solamente eso sino que ella tuvo que admitir a todo el mundo que fue la amante de Cristian Cueva la cumbia en Vera ya se liberó y soltó esa mochila tan pesada en su pasado pero ahora se encuentra bastante furiosa tras ver los coqueteos de Cristian Domínguez y Carla Tarazona quienes en un pasado se dijeron toda su vida por televisión nacional ante esto Pamela Franco no dudó en arremeter contra estos dos hipócritas quienes ahora andan en coqueteos frente a todo el mundo Mira, el día que entendí que el hipócrita le cae bien a todo el mundo pero el honesto no, dejé de preocuparme tanto por quien me quiere Pamela Franco ya tiene nuevo galán tras eliminar fotografías con Cristian Domínguez Una nueva oportunidad, al parecer la cantante Pamela Franco descartó la posibilidad de retomar su relación con el cumbiambero Cristian Domínguez cuando decidió eliminar todo el contenido en el que aparecían como pareja de su perfil pues recordemos que semanas atrás ella reveló que si Cristian Domínguez le pedía perdón públicamente ella podía darle una segunda oportunidad pese a las múltiples infidelidades del cantante Lo curioso es que ahora el intérprete de la canción Dile la Verdad ha demostrado estar enfocada en su carrera laboral pero mandando este tipo de indirectas mediante sus redes sociales asegurando que ella ya encontró el amor en otra persona justo ahora que Cristian Domínguez y Carla Tarazona están en coqueteos La cumbiambera canta Yo estoy loquito por ti para que lo tengas claro Estoy loquito de amor para que lo tengas claro Estoy loquito por ti Yo estoy loco Se la escucha decir a Pamela Franco ¿Será que ella encontró un nuevo amor? ¿O es que solo le quiere sacar cachita a Cristian Domínguez? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video